Bueno, un determinante es un número asociado a una matriz, que se calcula del siguiente modo. Si hay una matriz de 2 por 2, se señala con líneas verticales, y es A por D menos B por C. Pero el divertido es este, yo que sé, un determinante de, yo que sé, 2, 1, menos 2, 3, pues sería 2 por 3 menos 1 por menos 2, 8. Pero el divertido es el de 3 por 3. Que los de sociales lo hacen de una manera muy graciosa, pero yo no lo voy a explicar así. Para ser determinante de una matriz de 3 por 3, se multiplican los de la diagonal principal, que son estos 3. A eso se le suma estos dos que están por encima de la diagonal principal, por el que queda aquí enfrente. Y luego los dos que quedan, los tres que quedan, también se multiplican. Ahora sería, A por E por I, más B por F por G, más D por H por C. Los que son así se ponen en positivo. Y luego se hace lo mismo, pero se ponen negativo. Es decir, se coge, ¿habéis copiado esto? Gracias. 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 Y luego se cogen las inversas. Es decir, cojo esta diagonal la otra diagonal y lo pongo rectal. G por E por C menos. Los dos que están encima por este que queda aquí. B por D por I menos los tres que quedan. Que son H por F por A. Pero esto es más. Practicad y tenedlo que aprenderse la fórmula. Es decir, es más visual que otra cosa. ¿Vale? 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 que era por si... porque yo tuve una niña que está en segundo de bachillerato y le ha quedado economía. Y no ha tocado nada, es un poquito tarde, yo lo sé. Es que no tengo nadie de economía, si tuviera alguien, entonces me llevo gente matemática y la he cogido, pero de economía es que no tengo a nadie, no le estoy dando a nadie, entonces no puedo cogerle. ¿Te has llegado ya a algún sitio o no? Es lo primero que vengo. ¿A dónde decidiste? Es que es lo primero que vengo, porque le estoy diciendo busca, tú y ya estoy viendo que no está buscando, ya estamos encima. Te voy a dar un número, ¿vale? Llama, a ver si te coges. Toma, llévate esto. Y llama, se llama Isa, ¿vale? Es una academia y da economía y da... Yo supongo que ella sí tendrá grupo de eso, creo, ¿eh? No lo sé. Pero ya... Yo sé que es tarde. Le pregunta, pero yo creo que ella sí te cogerá. ¿Vale? Se llama Centro Genio, eso está... ¿Genio? Es que no conozco mucho por aquí. Eso está... ¿Cómo se llama el barrio ese? San Isidro, por allí. Por allí, ¿no? Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. 17 de septiembre, 10 de agosto y quiero poner ahora, hombre. Te pone ahí. Te pone la niña, no la madre. Qué bonito el verano, ¿eh? Para que agradezcáis los padres que tenéis. ¿Qué preferís? ¿Una madre que te obliga todos los días o que te deja? Y al final tiene que ir. Yo esto lo estoy grabando, es que me da igual. Que me excusen. Una madre que... Eh, dejadlo. Ya cuando llegue ya... Hombre. Es que no. Es que se queja de queja de vicio. Ten cuidado. El que se queja de queja de vicio. Cuando tiene una madre así. Yo esto es que lo hago automático. Como he hecho 500 en toda mi vida, pues ya. ¿Vale? Esto por esto por esto. Esto por esto. Esto por esto. Esto por esto. Luego esto. Pues voy a sacar para que practiquéis y ya está. Pues tampoco... Mejor. Eso es. Menos 6. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias.